hola y bienvenidos a orientador como realizar harry set ahora o general para el samsung galaxy a 20 para todos los que tienen este dispositivo y de pronto tienen lento bloqueado piensen que no esté trabajando de la forma correcta o su principal razón de realizar este harry set ocurre cuando se nos ha olvidado el patrón el pino la contraseña o sencillamente lo que es el sistema biométrico o el sistema de bloqueo facial falla entonces para eso recuerden que el harry set se diferencia al borrado general ya que éste se hace por medio del teclado es decir por medio de ese comando de teclado y no se hace ingresando al menú del equipo pues por obvias razones el cual pues no podemos acceder recuerden que para hacer este harry set el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones la primera y fundamental recuerden la cuenta de gmail ya que esta cuenta es la que almacena toda la información del equipo y también en la que permite desbloquearlo cuando lo iniciamos recuerden que se hace el proceso y cuando vayamos a activar el dispositivo nos va a pedir esta cuenta de correo electrónico cada uno tendrá pues su cuenta correspondiente para este vídeo y para este tutorial va a ser prueba orientador móvil arroa gmail.com también hay que tener muy claro que si de pronto ustedes hicieron un cambio de contraseña y ese cambio lo hicieron hace menos de tres días deben de esperarlo para realizar este proceso ejemplo si se hizo un cambio contraseña hoy de esperar los tres días para continuar y realizar esta configuración de forma exitosa la otra recomendación que da el equipo orientador móvil es que la batería del dispositivo esté muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50% para que no tengamos ningún tipo digamos de accidente o nada así por el estilo y lo último y aclararles también que toda la información en el dispositivo se iría a perder excepto lo que se encuentre en la sincar y en la micro sd dicho eso pues vamos a ir muy rápidamente al equipo supongamos que no nos acordamos del patrón del pino la contraseña se nos olvidó debemos realizar un apagado del equipo entonces al realizar este apagado si vamos a apagarlo el sistema del equipo la seguridad no nos lo va a permitir esto nos lleva a que tenemos que realizar un reinicio forzado y automáticamente debemos entrar en modo recogido le voy a explicar va a tomar el teléfono de forma horizontal y vamos a concentrarnos con la tecla de con la tecla de volumen arriba con la tecla volumen abajo y con la tecla de encendido entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a realizar el apagado forzado que es con la tecla de volumen abajo y la tecla encendido y apenas el equipo se apague o vibre lo que hacemos es cambiar de comando y vamos a utilizar la tecla encendido y la tecla de volumen abajo de la tecla de volumen arriba entonces vuelvo y repito primero tecla de volumen abajo con la tecla encendido y rápidamente realizamos el cambio a tecla de volumen arriba con la de encendido entonces vamos a realizar este proceso vamos a esperar un momento que nuestro dispositivo se apague ahí se apagó y rápidamente lo que hacemos es realizar el cambio para que entre en el modo recogido listo ahí ingresó como se dieron cuenta tuve que hacerle una manera muy rápida y ahora pues vamos a encontrar que con la tecla de volumen abajo la tecla volumen arriba nos vamos a desplazar y acá vamos a bajar un poco vamos a ir donde dice acá vamos a subirlo un poco donde dice white data factor y reset recuerden que con cualquiera las dos y con los dos teclados se pueden desplazar y acá lo que hacemos es con la tecla encendido confirmar automáticamente volvemos y bajamos y volvemos y confirmamos con la tecla encendido entonces ahí el equipo empieza a hacer su borrado y automáticamente nos aparece la función de reboot system now entonces lo que hacemos sencillamente después de que acá diga que ha estado completo de ese borrado le damos con la tecla encendido y vuelve al sistema original bueno en este caso como se dieron cuenta ya el equipo terminó de realizar el primer paso de dejarse que es el borrado y vamos pues a continuar con la activación esta activación nos va a solicitar algún tipo de conexión a internet ya sea por medio de la sincar ese equipo está sin ninguna sincar o nos va a pedir también lo que es una conexión a una red wifi acaba a decirle omitir no voy a solicitar ningún tipo de conexión acá automáticamente nos solicita la contraseña de la red wifi bueno acá nos dice que si deseamos utilizar el patrón se supone que no lo recordamos o la contraseña entonces vamos a usar mi cuenta de google en su lugar entonces ahí toco y vuelve a hacer la autenticación acá automáticamente me va a pedir la cuenta de correo electrónico vamos a digitarla y vamos a ver qué pasa bueno acá como se dan cuenta ya hemos digitado nuestra cuenta de correo electrónico que es prueba orientador móvil arroa gmail.com también hay que aclarar que eso no es un correo maestro ni nada por el estilo es un correo de prueba tal cual como lo dice que es para este teléfono y este tutorial entonces lo que hacemos sencillamente es marcar acá siguiente va a marcarlo este lado ya que me lo ocultó y vamos a verificar qué pasa automáticamente el equipo me dice o me da dos digamos dos caminos el primero me indica que usar una cuenta nueva es decir que no se va a vincular la cuenta de prueba orientador móvil sino una cuenta que yo deseen o si quiero utilizar la cuenta anterior que sería la de prueba orientador móvil en este caso voy a decirle que sí quiero que se vincule la cuenta para continuar su configuración acá me pide alguna de las copias de seguridad voy a decir no restaurar ninguna quiero que el equipo empiece de una vez y acá pues algunos datos adicionales de la cuenta acá ahora no contraseña saltar de todos modos y acá vuelve a hacer su autenticación automáticamente le doy continuar acá en más y acá voy a desactivar esto no quiero que se me haga ningún tipo de actualización acá duraría todo el día esperando que se haga y vamos a terminar acá la cuenta de samsung si tienen la pueden colocar si no pues sencillamente omitir acá también omitir y prácticamente esto sería todo entonces vamos a subir un poco el brillo acá para que se nos vea mejor acá nos dice que está muy alto listo amigos ahí como se dan cuenta ya el equipo queda totalmente funcional sin ningún tipo de contraseña sin ningún tipo de información listo para utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chau